Bendiciones, estudiantes de sexto. En esta ocasión vamos a trabajar con las inequaciones lineales y cuadráticas y los sistemas de inequaciones, según la clase que vimos de su maestro Moreno. Entonces, una inequación, recordando, es una desigualdad que en la que intervienen valores desconocidos llamados incógnitos. Se llaman desigualdad porque poseen los signos de comparación mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que. Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver una inequación? Los mismos pasos que para resolver una ecuación. A diferencia de las ecuaciones que poseen una solución si son de primer grado, dos soluciones si son de segundo grado, tres soluciones si son cúbicas, una inequación posee un conjunto solución con infinitas soluciones. Entonces, vamos a resolver la primera inequación, que es una inequación lineal, y vamos a proceder a juntar de un mismo lado la letra y del otro lado los números. Entonces, vamos a tener lo siguiente. 6X lo voy a juntar con 5X. Entonces, voy a tener aquí, voy a tener, 6X, ese 5X que está negativo pasa para el otro lado positivo, o está positivo, pasa negativo, ¿verdad? Eso depende de si en este caso está positivo o pasa negativo. Menor o igual que, el menos 7 se queda, y ese 1 que está positivo pasa para el otro lado negativo. Después de eso, vamos a sumar o a restar dependiendo de los signos. Signos diferentes se restan, 6, y me quitan 5, es igual a 1, que no se marca. O sea, por lo tanto, X es menor o igual que, signos iguales se suman, entonces tendremos aquí, menos 7 menos 1 es igual a menos 8. Después que usted tiene el valor de X en intervalo, vamos a representarlo en la recta numérica. La recta numérica, recuerde que tiene el 0, a la izquierda tiene los negativos, hasta menos infinito, y a la derecha están los positivos. Entonces, aquí dice que X son todos los números que son menores o iguales que menos 8. Aquí tenemos a menos 8, por ejemplo. Y recuerde que los números son menores mientras más se alejan del 0, por lo tanto, es para acá. ¿Verdad? Y como está el igual dentro del signo de comparación, está incluido el menos 8, por lo tanto, le coloco una bolita. De manera analítica, la respuesta sería, desde menos infinito, déjame borrar aquí este corchete, un segundito, desde menos infinito, hasta menos 8. Sin incluir al menos infinito, porque los números son infinitos, no se incluyen. Incluyendo el menos 8, porque tiene un igual, el signo de comparación. Entonces, cuando el número está incluido, le ponemos un corchete, y cuando no está incluido, le ponemos un paréntesis. Y ese es el conjunto solución de X. Para el siguiente ejemplo, hacemos el mismo procedimiento, tendremos 5X, lo vamos a juntar con el 3X, como el 3 es positivo, pasa a negativo. Mayor que, entonces tendremos aquí, el menos 7 se queda, y el 9 que está negativo, pasó a positivo. Signos diferentes se restan, 5 y me quitan 3, son 2X. Mayor o igual, digo mayor que, signos diferentes se restan, 2. 2 positivo, porque el 9 es mayor. ¿Qué sucede? Que todavía aquí no está sola, tiene un 2, entonces dividimos entre el número que acompaña a la variable, y X, en este caso va a ser mayor que 2. ¿Qué sucede? Para mi recta numérica, aquí ponemos, recuerden, el menos infinito, el infinito positivo, el 2, el 0, voy a ponerlo como referencia, y el 2. Los números que son mayores que 2, están desde 2 hasta positivo infinito, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué sucede? Que, como no tiene el signo de igual, el mayor no tiene el signo de igual, no está incluyendo al 2. Mi conjunto solución sería, desde el 2, sin incluir al 2, hasta infinito positivo, sin incluir al infinito tampoco. Para nuestro último ejemplo, vamos a cambiar de color, para que no nos, no se junten. Un momentito. Ok. Bien. Para nuestro último ejemplo, tenemos una ecuación cuadrática. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de factorizarla, si se puede. En este caso, vamos a ver si aplica, abrimos dos paréntesis, repartimos la variable cuadrada, el primer signo en el medio, recuerden, el otro es una multiplicación, más por menos, menos, eso debe ser mayor que 0. Y aquí tendremos, que hay que buscar, como los signos son iguales, dos números, que sumado me den 6, sumado tiene que dar en el medio, y multiplicado den 8. Entonces, sería 4 y 2. 4 más 2 son 6, y 4 por 2 son 8. Ahora, vamos a buscar los puntos de referencia, los puntos de referencia, igualando cada paréntesis. Y, bueno, nos vamos a buscar. X menos 4 igual a 0. Donde X va a ser igual, ese 4 que está negativo pasó a positivo. Y como el 0 no es, o sea, no tiene valor, se puede volcar. El que sigue, x menos 2 igual a 0. Ese 2 que está negativo pasó a positivo. Nuestros puntos de referencia son 2 positivos y 4 positivos. Vamos a hacer ahora la recta numérica para este ejercicio. Ok. Entonces aquí recuerda que tengo a menos infinito. Y aquí tengo a infinito positivo. Ahora voy a poner mis dos valores que en este caso son el 2 y el 4. Por ejemplo aquí voy a poner el 2. Aquí voy a poner el 4. Y esto me dividió el plano en tres pedazos. El pedazo que va desde menos infinito hasta 2. Ahí hay un pedazo. El pedazo que va de 2 a 4. Y el pedazo que va de 4 hasta infinito. Voy a elegir un valor que esté dentro de cada pedazo. Por ejemplo, del 2 al menos infinito voy a elegir el 0. Del 2 al 4, el que yo quiera, el 3. Ese valor que usted va a elegir es el valor que usted quiera. ¿De acuerdo? Y del 4 al infinito, cualquier valor, por ejemplo el 6. Ahora voy a sustituir para saber qué signo me da cuando yo sustituyo a x aquí en mi valor. Cuando yo sustituyo a x por su valor aquí en el que está factorizado. Entonces voy a tener, cuando x vale 0, voy a tener el número 0 menos 4. Recuerda que estoy sustituyendo a x por el valor que le dije fue 0. 0 menos 2. Eso debe ser mayor que 0. Vamos a ver. Aquí tengo 0 menos 4 da menos 4. ¿Bien? Y tengo que 0 menos 2 da menos 2. Y menos por menos es igual a más. Eso es lo que yo necesito. Del menos infinito al 2 da positivo. Lo marco. Para mi otro valor, que fue 3, voy a tener 0. Perdón, ahora no es 0, ahora es 3. 3 menos 4, 3 menos 2, mayor que 0. Entonces voy a tener acá. 0 menos 4 da menos 1. Y 3 menos 2 da 1 positivo. Y más por menos da menos. Entonces en este pedazo dio negativo. ¿De acuerdo? Para mi otro valor sería el 6. 6 menos 4. Y 6 menos 2. Recuerden que lo que estoy haciendo es sustituyendo por a x por el valor que le dije en la recta numérica. ¿De acuerdo? Mayor que 0. Entonces 6 menos 4 da 2 positivo. Y 6 menos 2 da 4. Y más por más da más. A mí lo que me interesa es el signo. Entonces en ese pedazo de 4 a infinito da positivo. ¿Qué sucede? Que como mi ecuación dice que ese producto debe ser mayor que 0, los números mayores que 0 son positivos. Entonces sería, mi conjunto solución serían los dos pedazos, donde dio positivo, que es de menos infinito a 2. Esta es mi solución 1. Y de 4 a infinito. Esa es mi otra solución. Entonces voy a tener aquí que mi conjunto solución sería, lo voy a poner en este pedacito, desde menos infinito hasta 2. Sin incluirlo, porque no tiene el signo de igual. Y unión desde 4 hasta infinito. Y ahí tenemos ya mi resultado. Facilito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a trabajar lo que es un sistema de inequaciones. Para trabajar un sistema de inequaciones, tenemos que trabajar cada inequación por separado. Y luego que trabaje cada inequación, entonces vamos a unificarla en un solo gráfico. Entonces, vamos a trabajar la primera inequación. Mi primera inequación es x cuadrado menos 7x más 10 mayor que 0. La coloco aquí. x cuadrado menos 7x más 10 mayor, no menor, mayor que 0. Déjame arreglar este signo. Mayor que 0. Entonces, vamos a ver si se puede factorizar. Dos paréntesis, mayor que 0. Entonces, reparto la variable cuadrada o no para cada paréntesis. El primer signo es el del medio. El otro sería menos por menos por más menos. También son signos iguales. Los dos son negativos. Hay que buscar dos números. Que sumado me den 7 y multiplicado 10. Bueno, esos serían el 5 y el 2. 5 más 2 son 7 y 5 por 2 son 10. Buscamos los puntos de referencia. Entonces, los puntos de referencia serían x menos 5 igual a 0. Donde x es igual, ese 5 que está negativo pasa a positivo. Esos 5 parecen un 6. Déjame arreglarlo un poquito mejor. Y la otra sería x menos 2 igual a 0. Donde x es igual, ese 2 que está negativo pasa a positivo. Ahora, después de que busquen mis puntos de referencia, voy a hacer mis rectas numéricas. Tengo, vamos a poner el 2 que va primero y el 5. Recuerden que de este lado está el menos infinito y de este lado está el infinito a positivo. Otra vez hay tres pedazos. Del menos infinito al 2, del 2 al 5 y del 5 al infinito. Entonces, vamos a elegir un número para cada valor de ellos. Vamos a ver. Del menos infinito hasta el 2, cualquier número. En este caso yo voy a elegir el 1. Del 2 al 5 voy a elegir el 3. Y del 5 al infinito, cualquier número. Por ejemplo, el 7. Cualquier número. Entonces, vamos a trabajar. Vamos a sustituir. Recuerden que en la factorizada. Y tenemos aquí. Para mi primer valor que escogí, que fue el 1, sería 1 menos 5 por 1 menos 2. Debe ser mayor que 0. Entonces, 1 menos 5 es menos 4. Y 1 menos 2 es menos 1. Y menos por menos es igual a más. Yo positivo. Bien. El otro sería el 3. 1 menos 3. Perdón. 3 menos 5, que es el valor de x que voy a sustituir. 3 menos 5 por 3 menos 2. Debe ser mayor que 0. 3 menos 5 es menos 2. Y 3 menos 2 es 1. Y menos por más es igual a menos. Yo negativo. El que sigue sería el 7. 7 menos 5. Y 7 menos 5 son 2. Y 7 menos 2 son 5. Y 7 menos 2 son 5. Más por más, más. Yo positivo. Entonces, nos fijamos qué signo tiene nuestra ecuación original para saber cuál es la solución. Déjenme arreglar ese 2 que está un poquito feo. Ahí está. Bien. ¿Qué signo tiene la original? La original dice que son los números mayores que 0. Entonces, los números mayores que 0 son los positivos. Y otra vez, no tiene el signo de igual, por lo tanto, esto es solución y esto es solución. Esos dos pedazos son solución. Esa es mi primera ecuación. Vamos a trabajar con la segunda. Para trabajar con la segunda, vamos a, primero, hacer la multiplicación. x por x, x cuadrado. Bien. x por 2, 2x. Y ese 3 que está positivo, pasa para el otro lado negativo para igualar toda la inequación a 0. Vamos a ver ahora si se puede factorizar. Eso es mayor o igual que 0. Coloco en cada paréntesis, ¿verdad? El primer signo es este, el otro sería menos por menos, que es más. Ahora los signos son diferentes. Hay un positivo y un negativo. Entonces, hay que buscar los números que restado den 2 y multiplicado 3. Que sería el 3 y el 1. Porque 3 menos 1 son 2 y 3 por 1 son 3. Buscamos los puntos de referencia. x menos 3 igual a 0. De donde x es igual, ese 3 que está negativo pasa a positivo. Este es mi primer punto de referencia. El otro punto sería, x más 1 igual a 0. Entonces, ese 1 que está positivo pasa a negativo. 1 positivo, negativo. No 2. Entonces, aquí tenemos el signo. Para que el signo se enredore. Y ahí está. Esos son mis dos puntos de referencia. Hago mi recta otra vez. Bien. Marco los números en el orden que van. En este caso, al menos 1 va primero, ¿verdad? De acuerdo, va el 3. Recuerden que aquí tenemos el menos infinito. Y aquí tenemos el infinito positivo. Otra vez, hay 3 pedazos. El pedazo que va desde el menos infinito a 1. A menos 1. El pedazo que va de 3 a... De menos 1 a 3. Y del 3 al infinito. Voy a elegir un número cualquiera. Entre todos los 2. Por ejemplo, el menos 2. De menos 1 a 3. Voy a elegir el 0. Del 3 al infinito. El 0. Esos números que yo elegí son los números que usted quiera elegir. ¿De acuerdo? No. No hay reglas. Usted entre ese intervalo puede elegir el número que usted desea. Ahora vamos a trabajar sustituyendo en la ecuación factorizada. Entonces tendremos aquí. Cuando es menos 2 sería menos 2 menos 3 por menos 2 más 1. Debe ser mayor o igual que 0. A ver. Eso da menos 5. Eso da menos 1. Más por menos. Menos por menos. Más. Lo positivo que usted da. El otro sería. Vamos a ver. El otro sería el 0. 0 menos 3. 0 más 1. Mayor o igual. Entonces aquí sería menos 3 más 1. Menos por más. Menos. Lo negativo. El otro sería. El 5. ¿Verdad? 5 menos 3. 5 más 1. Signo diferente de cereza. Eso da algo positivo. Signo es igual a suma 6. Y eso da más por más. Más. Entonces. Como es mayor o igual. Entonces. El conjunto de solución sería. Desde menos 1. Hasta el infinito negativo. Incluyéndolo. Porque tiene el igual. ¿De acuerdo? Y desde 3. Hasta infinito positivo. También incluyéndolo. Y ahí tenemos. Ya. Nuestras. Soluciones particulares. Ahora vamos a unificar todo. En una. Sola. Regla. Entonces. Vamos a ver. Vamos a usar un color. En el blanco. Voy a colocar todos los números que fueron solución. Recuerde que en este caso es. Menos infinito aquí. Infinito positivo allá. Solución de este pedazo y de ese pedazo. Este. Menos 1. Va primero. Y más. Después el otro número que sigue. Este que fue solución. Este 2. Aquí tenemos. Después del 2. El 3. Mirenlo aquí. Fue solución también. Y tenemos el 5. Que también fue solución. Y vamos a gráfica. La primera gráfica. De la primera ecuación. La vamos a hacer en acción. Las soluciones fueron. Recuerden. Desde 2. Desde 2. Hasta infinito. Negativo. Sin incluir al 2. Y desde 5. A infinito positivo. Sin incluir al 5. Ni al 5. Y del otro. Lo vamos a hacer en rojo. La solución de la segunda ecuación fue. Desde menos 1. Hasta infinito negativo. O sea. Desde menos 1. Hasta infinito negativo. Incluyendo el menos 1. Entonces ahí hay que poner. Una bolita. Y. Desde 3. Hasta infinito positivo. También incluyendo al 3. Y también tiene una bolita. Entonces. Donde aparezca la intersección. De los dos colores. Esa es la solución. Del sistema. Entonces. Donde están los dos colores. En este pedazo de ahí. Y en este pedazo de ahí. Pues la solución. Entonces. Conjunto solución. Sería igual. Menos infinito. Hasta. Menos 1. Incluyendo al menos 1. Unión. Desde el 3. No. Desde el 5. Sin incluir al 5. Hasta infinito positivo. Hasta infinito positivo. Procesivo. 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 Gracias.